La carrera presidencial Y me mosquea un huevo ¡Al suelo! Un ataque Ha diezmado la capital británica Cinco de los dirigentes mundiales han muerto ¡No se alejen! ¡Le sacaremos de aquí! El presidente norteamericano ¡Ahora! Está en paradero desconocido A nuestros amigos de Occidente Barcahue Número seis de los diez más buscados ¿Qué quieres? A vuestro presidente Eso no va a pasar Entonces cada muerte de ahora en adelante Pesará sobre tu conciencia Hay que encontrarle antes de que encuentre al presidente Vamos a matarlo lentamente y a transmitirlo en directo Sí, pues deberías haber traído más hombres No permitiré que me ejecuten como propaganda No dejes que me atrapen Si ocurriera, quiero que me mates Es una orden Londres es solo la primera parada Imaginaoslo Todas las grandes ciudades sumidas en el caos Vuestro presidente morirá esta noche A los que amenazan nuestra libertad América no se rendirá Vale, vamos allá Y no lo dudéis Os encontraremos Y os destruiremos Mike, te sacaremos Vamos, vamos En el tejado a las tres en punto Preparados para el impacto Oh Dios mío